¿Qué es el presidente de la economía y el presidente de la economía? A la presidencia de la nación, Sergio Massa, reunido con un grupo de gobernadores, le garantizó a estos gobernadores durante la jornada de hoy miércoles que van a contar con la plata necesaria para pagar salarios y aguinaldos de diciembre. En un comunicado oficial, Massa dijo que recibía a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre. Los fondos serán transferidos, dijo, por la nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, los muy conocidos ATN, no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del consenso fiscal del 2018, pero sin que esto afecte el presupuesto del año próximo, que ya ha sido enviado y debe ser evaluado por las cámaras. Estamos hablando del presupuesto para el 2024. Pero antes de lo que sigue, pasemos a un término que los que tenemos algunos años hemos escuchado en otra oportunidad en nuestro país al describir la situación económica y que tal vez los jóvenes, casi sin el tal vez, no hayan escuchado nunca y por primera vez esta palabra rara resuena en sus orejas, en sus oídos. Estamos hablando de estanflación. En realidad es la mixtura, la mezcla, la suma de dos palabras. La primera parte de estanflación tiene que ver con algo que está estático, quieto, que no se mueve. Y lo de flación tiene que ver con inflación. Esto es justamente de qué se trata. El diccionario nos cuenta que la estanflación es la combinación de una actividad económica reducida prácticamente a nada, pero paradójicamente con altos niveles de inflación. Es una mezcla letal. Evidentemente la Argentina ya la ha sufrido. Esto es lo que dijo hoy Javier Milei en reportajes radiales cuando anticipó que ese escenario de estanflación se va a dar en la Argentina por lo menos durante dos años. Claro, los especialistas, como por ejemplo Julia Estrada, que es titular de Economía en la Universidad de Buenos Aires, ha dicho que si se va a un escenario de estanflación será por las propias políticas que el presidente electo va a promover en el gobierno. Y esto se respalda en otro anuncio de mi ley. Esto es la liberación de precios y sin ningún tipo de control por la Secretaría de Comercio que mi ley prometió va a clausurar, va a cerrar en la medida o en el momento en que asuma su condición de presidente de la nación. Julia Estrada dijo que el presidente está abriendo el paraguas a lo que la propia política que impulsa va a generar. Esto es la caída de la actividad económica con alta inflación. Esto pasó también cuando el presidente Macri ganó el balotaje. Va a haber inflación, dijo Estrada, porque va a haber una política devaluatoria muy fuerte. Y además hay una serie de regulaciones estatales que van a desaparecer porque el presidente no cree en ella. Puso ejemplos, ¿no? La eliminación de la política de precios justos, de los cupos a la exportación de maíz, trigo, carne, el fideicomiso al aceite y el trigo, y la derogación de la ley de alquileres, entre otras cuestiones. Bueno, esto es lo que dicen los especialistas, esto es lo que ha dicho mi ley. Vamos a ver qué comienza a suceder a partir del 11 de diciembre. Con respecto a la realidad específicamente provincial, si bien ya se ha publicado el cronograma de pago de sueldos, no de aguinaldo, de la provincia de Santa Fe, y esta tarde Perotti ha dicho, está el dinero para pagar sin problemas sueldos y aguinaldos. De hecho, también hay una declaración de Walter Agosto, ministro de Economía, ante las declaraciones del gobernador Maximiliano Pujaro, con respecto a la situación económica financiera de la provincia de Santa Fe. Pero antes de eso, se lo comentamos después, las declaraciones hoy de Maximiliano Pujaro en relación a sus primeros contactos con funcionarios del gobierno que va a asumir el próximo 10 de diciembre, con algunos temas que le preocupan al gobernador santafesino, el electo, claro, como por ejemplo el que no se le reconozca a la provincia que produce o que surge de aquí el 70% de las exportaciones en granos, así como otras consideraciones. Bueno, Pujaro, ante un numeroso grupo de colegas, se refería en estos términos a esas cuestiones que no son otra cosa más que la agenda entre ambas administraciones, ambas a punto de asumir. La nacional y la provincial. Queríamos contarles que estuve los últimos días en Capital Federal, reunidos con diferentes futuras autoridades del próximo gobierno nacional, del gobierno de Javier Milei. Estuve reunido junto a nuestra vicegobernadora con Guillermo Franco, estuve reunido con Guillermo Ferraro, estuve en diálogo también con Mariano Cuño Libarona y estuve en diálogo y reunido con la doctora Patricia Burrich, futura ministra de Seguridad de la República Argentina. Nosotros tenemos una agenda institucional muy, pero muy importante. Al ministro del Interior y al ministro de Infraestructura y Obras Públicas le llevamos una agenda sobre los principales temas que hay hoy en la provincia de Santa Fe. Primero algunas obras que tiene Nación, que está llevando adelante, pero en segundo término la situación de nuestras rutas nacionales y también de nuestras rutas provinciales. Por la provincia de Santa Fe sale el 70% del cereal de la República Argentina. Nuestras rutas terminan teniendo tránsito interprovincial, internacional, y nadie le paga eso en la provincia de Santa Fe, por eso también, entre otras cosas, está de esa manera el estado de nuestras rutas. En segundo término, le llevamos nuestra mirada sobre la hidrovía, en donde entendemos que la provincia de Santa Fe tiene que tener una incidencia muy importante en lo que debe ser el nuevo contrato de concesión, y no solo discutir el dragado y discutir el balizamiento, discutir el calado, sino además que tenemos que discutir un verdadero proyecto de desarrollo productivo para la provincia de Santa Fe y para la República Argentina a través de lo que es el Nodo Rosario, como se denomina. Ustedes sabrán, hay dos nodos portuarios, el Nodo Pequén y el Nodo Rosario, y nosotros realmente somos quien mayor parte del cereal y de los de la mercadería procesada sale de nuestros puertos. Pedimos nuestra mirada de la inversión que tienen que tener los puertos de la provincia de Santa Fe, los puertos públicos, pero también particularmente nuestra mirada sobre el puerto de la capital y el puerto de Reconquista, y una mirada a futuro también sobre Vicio Campo, con lo cual fue una reunión sumamente productiva, en donde ellos nos contaron el modelo que tienen para llevar adelante sobre lo que es la administración portuaria y de hidrovía, pero también sobre las rutas de la provincia de Santa Fe, sobre los caminos rurales y sobre las rutas federales. Maximiliano Pujaro, ante colegas periodistas, explicando los términos de esta conversación o conversaciones que tuvo con diferentes funcionarios de diferentes áreas, por cierto, del gobierno nacional entrante, este vez que va a asumir el próximo 10 de diciembre. Él hablaba, por ejemplo, de la muy importante producción, o mejor dicho, de los ingresos realmente muy, muy importantes en cuanto a su monto, en cuanto a la condición de Santa Fe y sus ríos. Esto es fundamentalmente el Paraná, claro, que debe ser reconocido. Además, circula por aquí el 70% de la producción de granos y eso no le es reconocido a la provincia. Bueno, en eso se está. En esta segunda parte que van a ver y escuchar a ustedes se refieren más concretamente a un tema muy, muy, muy candente, ¿no?, verdaderamente y que han encendido luces amarillas, vamos a decir, porque se supone que, antes lo escuchábamos en el resumen al comienzo de nuestro fuera de agenda, al futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, hablando sobre la obra pública. ¿Por qué? Mi ley ha dicho que la va a cerrar, la va a suspender y la va a reemplazar por un sistema de participación estatal y privada, una suerte de mixtura, que ya ha sido probado durante la gestión de Macri y fue un fracaso, ¿no? No funcionó para nada. En este caso, Pujaro dice que va a volver ese sistema, es más, lo menciona con la misma terminología, y que escuchó que hay un gran programa en cuanto a este ámbito, la obra pública, la infraestructura, como se lo quiera denominar el término de menos, lo cual es, por lo menos, y una colega percibe esa contradicción porque, además, o aparte de lo que dice Pujaro, en realidad el gobierno ha anunciado que va a cortar la obra pública, ¿no? O sea que la cuestión es qué ocurrirá en aquellos lugares en donde una obra pública determinada, un puente, en fin, lo que sea, un camino, no sea rentable, no signifique una ganancia para el empresario que, con toda lógica, quiere sacar rédito de su inversión. ¿Qué pasará si el Estado ahí no hace nada, no? Con esa obra pública necesaria y que no es atractiva para un empresario privado. Bueno, sobre estos temas, así como también sobre la participación en el gabinete de Patricia Bullrich, se refería en esta segunda parte el gobernador electo Maximiliano Pujaro. Obviamente que hicimos mención a la ruta 33, a la ruta 34, a la ruta 11, que están en pésimo Estado y más allá de un plan integral, como tiene pensado el gobierno, que entiendo que es muy importante, el mantenimiento urgente de estas rutas amerita por lo que es la transitabilidad y el peligro que tienen las personas que la viven todos los días. Con Mariano, Cuño y Barona estuvimos charlando también sobre los detenidos federales que hay en la provincia de Santa Fe. A nosotros nos preocupa de sobremanera la superpoblación carcelaria, pero también la superpoblación federal. Hay presos federales que están aquí, que tendrían que estar en cárceles federales y lamentablemente eso no sucede y a la provincia no se le hace la retribución financiera y económica por la cantidad de presos que tenemos aquí. Hay una salida, la cárcel federal que está prácticamente terminada, se puede poner en funcionamiento y dimos diferentes alternativas. Y con Patricia Bullrich, que la verdad que siento que fue una muy pero muy buena noticia, pueda ser ministra de Seguridad de la Nación, todo indica que lo va a hacer. Hasta ahora el presidente Javier Milei ha confirmado muy pocos funcionarios, pero sí está trabajando en un equipo. Llevamos las principales problemáticas que estamos viendo en la provincia, llevamos mapas de calor, llevamos mapas de delito, mapas de lo que entendemos que son los barrios más conflictivos, y de lo que tendrían que ser los primeros días de gestión conjunta con nuestra policía y con las fuerzas federales en la provincia. Tuvimos una muy pero muy buena receptividad en las futuras autoridades nacionales y quedamos en un diálogo permanente cuando se sigan nombrando las que quedan. Se plantea una inversión público-privada, como fue en algún momento en el gobierno de Mauricio Macri y los PPT, que se llevaba adelante con inversión privada, se llevaban adelante licitaciones de rutas y autopistas y se sostenía con lo que era el peaje en función del monto de la inversión, el monto de la administración de la obra realizada. Ellos tienen una mirada integral en donde implica caminos rurales, en donde implica rutas provinciales y en donde implican rutas nacionales, fundamentalmente de la congestión que tienen en este momento los puertos de la provincia de Santa Fe, diría, de la República Argentina, pero particularmente a los puertos los tenemos acá. Guillermo Ferraro tiene un conocimiento cabal de lo que es el sistema portuario de la provincia de Santa Fe, de hecho fue una persona que tuvo mucho trabajo en el sector privado aquí y conoce las rutas de nuestra provincia del estado de las rutas interportuarias, llamémosle, de todo el complejo interportuario y del estado que las mismas tienen, con lo cual recogí una muy pero muy buena receptividad para llevar adelante un programa en el mediano plazo muy importante. Obviamente que el estado de las rutas tiene que ser mantenido de manera urgente, yo lo puse al tanto fundamentalmente del estado de la ruta 11, nosotros también del estado de la ruta 33 y del estado de la ruta 34 los tramos que aún no son autopistas. Mañana a las 10 de la mañana, Walter Agosto, hasta el 10 de diciembre, el ministro de Hacienda, de Finanzas, de Economía de la provincia de Santa Fe brindará una conferencia con los medios de prensa para, de algún modo, contrarrestar las expresiones de quien será su sucesor en el gabinete de Maximiliano Pujaro acerca de las finanzas provinciales. Esto es, las declaraciones de Pablo Olivares, el futuro ministro de Hacienda de la provincia, van en el sentido de que prácticamente no hay peso, no hay un mango. Y Walter Agosto dice que eso no es así. Y bueno, ya se verá entonces sobre la mesa cifras versus cifras y veremos quién tiene razón. De todas maneras, eso se va a exponer mañana, en donde lo que se considera también, además de una respuesta a las declaraciones tanto de Maximiliano Pujaro como de Olivares, una especie de balance de gestión de los cuatro años del gobierno de Omar Perotti. Pero eso será mañana. Y bueno, lo podremos tratar en nuestra edición a partir de las 20 de Fuera de Agenda. Hasta aquí llegamos. Ustedes no se vayan porque vienen muchas cosas interesantes. A eso me refería en Noticias en HD con Renata Emanuel, que comienza en un ratito nada más hasta las 10 de la noche. Gracias. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.